Hola a todos, soy Viso y aquí os traigo un nuevo vídeo, pero esta vez como podéis ver no es un gameplay, sino mi setup como ya habéis visto en el título del vídeo Y sí, aquí os traigo mi escritorio, básicamente todo lo que tengo, lo que ya sabéis por las características que tengo puesto en todos lados Y lo que digo siempre, mi procesador, mi caja de pantalla, todo igual, pero ahora lo vais a ver en vivo como tengo todo situado Por ejemplo vamos a empezar por abajo, que aquí tengo la torre como podéis ver, aquí arrinconada en este cachito de escritorio Por aquí podéis ver, bueno, la tengo bastante pegatinada, con las pegatinas del SSD, por ahí tengo la del ratón arriba, en este serie, así la de la gráfica abajo de AMD Y esta de aquí abajo es la de Arctic Cooling, que es la del disipador, por aquí vemos un cable, que este cable que sale aquí llega aquí Que esto es el controlador de los auriculares, que tengo una pinza que tengo ahí enganchado Como podéis ver, es el controlador de los Strato Evo, con la pinza para engancharlo aquí, que si no me molesta el peso Vale, y aquí os traigo los auriculares, aquí os enseño los auriculares Como podéis ver, pues unos Strato Evo, con cuatro auriculares, o sea, cuatro altavoces por auricular 5.1 real, pues la hostia, ¿no? Esto suena, cuando es 5.1, suena la hostia Y aquí tenemos el teclado, que bueno, es un G11, no tengo nada personalizado, ni nada Un G11 como cualquier otro teclado, ¿no? En esta bandeja que se recoge, que es donde tengo enganchados los auriculares abajo Aquí arriba tengo el ratón, sí, no, no está en este lado, está en ese lado, por lo que digo de que soy zurdo El ratón que ya habréis visto en el último Live Map Mouse, es el Sensei Rat, ¿vale? Y esta alfombrilla que no la habéis visto, que me la compré justo después de hacer el Live Map Mouse Quise hacer otro Live Map Mouse para enseñaros la alfombrilla, pero al final, pues como que, bueno, no la hice, ¿no? Steel Series, Steel Series, me lo compré a juego La silla, si algunos la conoceréis, es una silla que venden en PC Componentes La silla, pues, Colombia o algo así que se llama, ¿no? Aquí abajo tengo un pequeño reloj para abrir la hora Pero no solo dice la hora, también podéis ver arriba que dice el tiempo Que ahora mismo no está lloviendo, a pesar de que esto dice que está lloviendo Pero igual es que dentro de unas horas lloverá, ni idea No es tampoco ultra preciso, a veces falla, la verdad La fecha, ahí abajo tengo la temperatura y la humedad Dice de todo, pequeñito, me gusta Luego, por aquí tengo la funda del calcetín del móvil con el que estoy grabando ahora mismo Aquí tengo una caja, que es una caja de Nokia Pero que ahí meto todo lo que tengo referente, cargador y cosas del teléfono La tengo ahí metida, pues aproveché la caja El teléfono, el subwoofer, que bueno, usarlo, lo uso el 1% del tiempo No lo uso casi nunca Siempre tengo los auriculares puestos Los altavoces del subwoofer, el 2.1 Los dos altavoces y el subwoofer, ¿no? Y aquí el router de este que me cambiaron hace poco Que lo mantengo ahí Poco más, que puedo enseñaros también El boli que tengo ahí debajo de la pantalla para apuntar cosas En esta libreta que tengo aquí, como podéis ver Y esta caja, que es un dato curioso Es una caja normal y corriente, un ventilador Que la utilizo para ponerla aquí ¿Veis estas luces de la torre? Pues bueno, por la noche estas luces deslumbran una cosa mala Entonces lo que hago es poner la caja ahí Y ya puedo dormir perfectamente sin que me deslumbre ninguna luz Porque por la noche suelo aprovechar para subir los gameplays y todo ese tema, ¿no? La calculadora científica Y por último el disco duro Un disco duro externo que lo enciendes Y ahí tengo el backup de todo, ¿no? Si se me jodiera el ordenador Pues el último backup que hice Tengo que hacer backup, por cierto Lo hice hace un par de meses Pero lo tengo todo ahí, ¿no? Es una copia de lo que tengo en el disco duro Lo tengo ahí Si se me jodiera el disco duro Pues solo tengo que hacer una copia Y ya está, ¿no? Es una copia, ¿no? Por si acaso se jodiera el ordenador No perder todo lo que tengo Porque sería desastroso, ¿no? Y ya por último una vista general De lo que es el escritorio A ver si entra A ver si entra Bueno, lo estáis viendo, ¿no? Este es mi escritorio Y eso es todo Nada más que enseñaros Espero que os haya gustado Y un saludo Y un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!